vamos a caminar 4k compramos churros compramos churros a 4k querés caminar vos a aquel lado a saltar querés ir vos a donde va a deslizar en los juegos vamos a caminar aquí ahorita vaya quieren ir a comprar ahorita pero a ir ustedes y vamos a ir a comer allá por allá hola mi amor precioso no haya plano darle pedir permiso pedir permiso para mañana vamos a hacer los juegos porque tengo que la gorda la gorda anda bien aburrida y por qué qué anda y que cuando se levantó ya andaba a calentura va a que sí también y que anda enfermo pues y también la roca y y y Miren chicos, los captamos, miren los torogos, son torogos, miren chicos, esos son los torogos que yo les decía la vez pasada, miren gente que hermoso Miren que bonito, quiero ver si puedo llegar los más de cerca, espérense, ve que van a ir, no le hagan bulla, vean, vean chicos, ya ven, es que yo tengo de todos acá gente, yo tengo todo tipo animal, hasta culebra, de todos, miren que hermosa torogos, y los tengo en un video así bien cerquita y como las iguanas, y los agarró y todas, pero si son dos, allá acá, espérenme, a donde anda espérenme, espérenme, aquí, ahí está una tortolita también, miren, está una tortolita y allá están los torogos miren, que mi amor por aquí pasó un animal que pasó que ahorita andan, todos los pájaros andan buscando el nido ya mi amor todos los pájaros donde ahí hay que pasó vayan a comprar pues vayan a comprar Katia yo no veo nada 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 espérense pues gracias compra un dólar de churro unos cincuenta churros un jugo de grande para, para compartir una gaseosa una gaseosa nos quedamos como diciendo ballista gaseosa o jugo gaseosa vayan leten una mano vaya un jugo para el niño una gaseosa pues de 1,25 una gaseosa 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 jajaja jajaja díganle que si les regalan bolsa y pajilla miren qué bonita que miren como mi amor entonces dos dólares de churros no va a ser más guarutía mi amor vaya pues entonces dos dólares de churros y la soda y la bolsa y las pajillas cuenten cuántos somos uno dos tres cuatro cinco todavía hay tiempo vaya pero sólo termina de comer y antes que haga oscuro y va por la casita porque no hay que la regañe y otra vez pida permiso a 4 somos 5 cuántos somos katia cuántos somos tífany voy a contar por todos ella cuenta por dos voy a contar a tífany no sé cómo mantenerte limpio cómo mantenerte limpio chulo 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 esto tenía muy cerca literal no había nada vaya pues mire yo se fue uno qué pasó le puse un bolito de vincha a las muñecas quiero ver así hacía yo te vas a caer bichita literal no me mira no me mira va chicos miren esos son los pajaritos que les decía la vez pasada yo ve vean 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 dónde está me perdieron ahí no espérenme ya lo vamos a encontrar es que eso de tener miopía gente créanme que no es bueno ya me perdieron o se fueron ah ya lo vi es que hoy están separados mira ahí está uno y ya está el otro ah qué andas gorda no qué andas díganos niños que están enfermas mira los toros aquí arriba no hay ni los conocés vean pues es una parejita que andaba la vez pasada que les dije yo vean qué hermoso ay yo no sé por qué pero a mí me encantan los animalitos gente ay me gustan yo le dije y dije yo yo tengo de todo ya ven que si tengo de todo yo en este lugar no que voy a más pedir oiga tengo de todo en este lugar de todito miren acá está lo que está montón de pollitos ahí vean vean a a a a ¡Gracias!